Zúmbale Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que los dos nos conocieron El gusto nos centró por la mirada Y del amor un grande lo que hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Lleñamos a alejarlo de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos otorgó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque elevaba Pero de nuestro amor se hacía la hoguera Yo me enredé en tu brazo Dejé que de tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno a primavera Tiene su debida Aprovecho salvarte a ti mi amor Y a ti también Me lo dedica La primera voz De los indomables Y la tuya ranchera Y échale Así, así, así Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alejarlo de la gente Que cierre nuestro encuentro algo muy grato Nos otorgó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque elevaba Pero de nuestro amor se hacía la hoguera Yo me enredé en tu brazo Dejé que de tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno a primavera Así, así, así mi amor Es que juntito Hicimos del invierno a primavera Corazón mío Así, así, así Muévelo, muévelo Con sabrosura mi amor No me digan Si no mames Me da como un abejas venido Nos otorgó la ropa Dejamos que las prendas se cayera La noche estaba fría porque elevaba Pero de nuestro amor se hacía la hoguera Yo me enredé en tu brazo Dejé que de tu manera me quisieras La noche estaba fría pero nosotros Hicimos del invierno a primavera Así, así, así Ya nos vamos, ya nos vamos Estamos despedida en tu brazo Con los señales De la gente de la chera Con una de calderino Así, así, así ¡Suscríbete! 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 Gracias.